Sura 86 Lo que llega en la noche En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Considera los cielos y lo que llega en la noche. ¿Y qué te hará comprender qué es lo que llega en la noche? Es la estrella cuya luz atraviesa las tinieblas de la vida, pues no hay ser humano que no tenga un guardián. Que observe el hombre de que ha sido creado. Ha sido creado de un líquido seminal que sale de entre los síjares del hombre y el arco pélvico de la mujer. Ciertamente, el que crea al hombre en un principio es capaz de volverle la vida el día en que sean desvelados todos los secretos. Y el hombre no tenga ni fuerza ni nadie que le auxilie. Considera los cielos de ciclos constantes y la tierra que estalla de vegetación. Ciertamente, esta escritura sagrada es en verdad una palabra que discrimina lo verdadero de lo falso, no algo trivial. Ciertamente, esos que se niegan a aceptarla inventan argumentos engañosos para refutarla, pero haré fracasar todas sus estratagemas. Deja pues que los que niegan la verdad hagan su voluntad. Déjales hacer por un tiempo.